Cuando estás sola y te falte mi aliento y te invada ya la soledad Piensa en mí en ese momento y tu vida se alegrará No me importa que tú y yo estemos lejos, en mi corazón siempre estarás Piensa en mí en cada momento, piensa en mí, en mí, en mí nada más Solo piensa en mí, solo piensa en mí, la alegría te devolverá Solo piensa en mí, solo piensa en mí, tu tristeza se acabará Solo piensa en mí, solo piensa en mí, tu corazón cogerido está Solo piensa en mí, solo piensa en mí, piensa en mí, en mí, en mí nada más Cuando estás sola y te falte mi aliento y te invada ya la soledad Piensa en mí en ese momento y tu vida se alegrará No me importa que tú y yo estemos lejos, en mi corazón siempre estarás Piensa en mí en ese momento, piensa en mí, en mí, en mí nada más Solo piensa en mí, 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 solo piensa en mí ¡Gosa, costeita! ¡Vaya, chamaco! Solo piensa en ti, solo piensa en ti La alegría te devolverá Solo piensa en ti, solo piensa en ti Solo piensa en ti, solo piensa en ti Tu corazón con el mío está Solo piensa en ti, solo piensa en ti Piensa en ti, en mí, en mí, nada más ¡Suscríbete!